Y hoy, ¿qué nos venís a contar? Hoy vamos a seguir hablando de los esquimales, estos que hablamos la última vez. De estos sonidos tan particulares en Registro Pulso. Y yo le voy a pedir a Esteban que nos ponga un poquito de esto para que lo recordamos y sirva de disparador a lo que hablamos. Esto era solo para hacer la introducción, este canto inui. Parece ser que a los esquimales, o a la gente, le resulta un término despectivo, esquimal. Entonces se habla de la gente inui, que significaría el pueblo. Este registro es un registro pulso. Es el registro más grave que el registro en que habitualmente nuestra cultura occidental habla. Pero todos tenemos la posibilidad de hacer este sonido. Lo que pasa es que en el devenir de la vida, nosotros no nos encontramos ni con un papá, ni con una mamá, ni con un tío abuelo, que hable de esta manera o que cante de esta manera. Estarán imitando focas, lobos de mar, ballenas, ¿qué tipo de sonido? Pero esta gente tiene como naturaleza producir este tipo de sonido que potencialmente todos podemos producir, pero lo usan. Todo lo que se usa se conserva, todo lo que no se usa se pierde. O se transforma. O se transforma, tenés razón. Nosotros nos vamos transformando día a día. Resulta ser que si uno va a Mongolia, se encuentra con que estos señores en Mongolia tienen un sonido muy parecido en sus cantos ancestrales. Y resulta también que si uno le hace un ADN a los inui, a los esquimales, se encuentra que hay un porcentaje de sangre mongol en la etnia esquimal, en la etnia inui. Entonces, en algún momento, el paso de los mongoles para Alaska, o el paso de quienes estaban en Alaska para Mongolia, en muchos, muchos años antes, generó también el paso de una corriente sonora. Vamos a escuchar ahora un poquito del canto mongol y vamos a hablar de qué se trata, qué vuelta de tuerca tiene el canto mongol en relación al canto esquimal. Te quiero preguntar, ¿esto es real? Esto es real, es una persona sin un sonido. No es un efecto. Una máquina, pensé. No es un efecto de máquina, es un canto ancestral mongol. No sé si tenemos una chica, el audio de una chica que hace en este siglo estos sonidos y explica la manera en que ha encontrado hacerlos. Algo que es así. La vuelta de tuerca que tiene el canto mongol en relación al canto inui es que pueden cantar dos sonidos al mismo tiempo. ¿Cómo? Ah, cariño. ¿Cómo? Haciendo un cierre de la musculatura del fondo de la garganta, todo lo que uno acá en el canto occidental no quiere cuando alguien va a cantar, que quiere que abra la garganta, que abra la voz y demás, cierran. Al cerrar, al hacer esa compresión, les queda un sonido gutural como un pedal. Y ellos han aprendido a amplificar alguno de los armónicos. Sabemos que cuando se emite un sonido, lo que estamos emitiendo es un sonido básico, que al llegar a los distintos resonadores, se le suman armónicos. Esos armónicos en la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tienen que ver con la octava, con la tercera musical, con la quinta musical, y van apareciendo en un orden determinado los armónicos, que es el orden en que aparecen naturalmente en la naturaleza, en ese sentido, dicho la palabra, naturalmente. Entonces, estas personas, que esto viene de los cantos ancestrales mongoles, aprenden a multiplicar uno de esos armónicos, a engordar, digamos, el resonador que participa para dar esos armónicos, de modo que empiezan a ver dos sonidos al mismo tiempo. Y en esto de que lo que no se usa se pierde, que hablábamos, que lo hablábamos también en los sonidos del habla, los sonidos del aleo del niño, cuando no son usados en el idioma natal, en el idioma nativo, se van perdiendo. Entonces, uno después, a una persona mayor, le dice de sí, y te dice yú, te dice uy, porque espontáneamente ese sonido ha desaparecido en su momento de sus posibilidades y tiene que volver a reconstruirlo, lo cual, digamos, es mucho más costoso y aporta siempre un acento extranjero a lo que se está haciendo. Y con esto de que en el transcurso del tiempo el hombre ha desarrollado lo que escuchaba, también se cree que ha desarrollado el canto a partir de la necesidad de apareamiento, como las aves, y de la imitación de las aves. ¿Qué encontramos aquí? Porque no estamos hablando ahora de cantantes de élite, que como los deportistas de élite, entrenan muchísimos años para poder conseguir un sonido. Hablamos de gente del pueblo común que a través de imitación o de utilización ritual de sonidos y demás, nace, vive y muere escuchando y produciendo esos sonidos. Estamos entonces en este momento en la parte más baja del espectro de los sonidos que podemos realizar los seres humanos. Pero nosotros acá en América tenemos una persona que se llama Imazumac, que es una descendiente de Atahualpa, casi que inca en Perú, esta mujer, una mujer en los años 60, una mujer joven. Estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando del siglo pasado. 1960, más o menos. 1960, surge esta persona descendiente probada de el cacique Atahualpa que se considera y está entrada en el libro Guinness como la voz más extensa del mundo. O sea, en registro... En registro, en la posibilidad de hacer sonidos muy graves y de hacer muy agudos. No sé si en este momento ese registro permanece como tal. O sea, debe permanecer en el libro Guinness. Yo no sé si en la realidad no han surgido otras personas porque, por ejemplo, Iván Rebrov es un bajo también de épocas posteriores, pero de los 2000, 1980, 2000. En él encontramos también una voz de bajo profundo ruso y una voz de soprano agudísima. De soprano. Sí, de soprano agudísima. Pero hablemos de Ima Sumac. Sí. Esta mujer tiene una canción muy tradicional que se llama Chuncho, donde precisamente lo que hace es imitar la naturaleza y en esa imitación de la naturaleza nos va a mostrar una faceta enorme y un rango enorme de sonidos que ella podía hacer. Así que nos vamos con Ima Sumac. ¡Gracias! Sonidos de pájaros mucho más agudos. Escuchen esto. ¿Quién es ¿Quién es? Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Angeles ¡Gracias! Aquí estamos escuchando toda una parte de sonido en donde intercala el sonido medio con el sonido grave anteriormente de eso si ustedes registraron ella estaba haciendo empezando a hacer ese sonido se llama frulato es un sonido que tiene como una que actualmente lo utilizan mucho los instrumentos de viento si nosotros hablamos de un clarinete perdón claro, ahora utiliza ese recurso eso que está haciendo ahora es lo que llamamos tercer registro o registro de pito o registro de silbo que recién en una etapa digamos desde el año noventa y cinco más o menos empieza a enseñar acá hablo de Rosario ¿no? yo estaba trabajando y empecé a tener pacientes muy disfónicos que sin embargo podían hacer ese tipo de sonidos y empecé a estudiar eso y como el conocimiento no es de nadie al mismo tiempo que yo empiezo a decir ¿qué es esto? ¿cómo se puede hacer? ¿cómo una persona tan disfónica puede hacer eso? empiezo a enterarme de que hay una persona en Mendoza que se está preguntando lo mismo y hay otro en Salta que está haciendo la misma cosa y empezamos a ver y me acuerdo que cuando descubrí el mecanismo por el cual yo lo podía producir porque hasta ese momento era como en lo académico si vos lo tenés, lo tenés si no lo tenés no viniste con el instrumento con eso empiezo a darme cuenta de qué mecanismo puedo usar para hacer eso tenía una alegría me acuerdo que llamé a una colega y a los gritos le mostraba lo que hacía y bueno y empecé a encontrarme con un montón de gente que estaba investigando lo mismo o haciendo lo mismo este es el otro extremo del registro que se llama voz de silbato de pito y es eso que estábamos escuchando es un sonido que es lo que uno encuentra cuando dice voy a hacer un grito de mujer histérica eso que casi se quiebra que casi se quiebra se quiebra porque uno si lo hace sin dejar que pase el aire entonces evidentemente esta mujer no se lo deben haber enseñado esta mujer en la imitación de los pájaros o en la imitación de los discos de algunas sopranos muy estudiadas tipo Lily Ponce en aquella época que tenían ese registro espontáneamente ella toma eso con la capacidad que posiblemente le venga de sus ancestros indígenas de hacer sonidos muy graves que nosotros actualmente no hacemos tampoco o especialmente las mujeres alguna vez vamos a hablar del río de la plata y de estas corrientes inmigratorias vocales entonces tenemos aquí en Perú a Ima Sumac que tiene por lo menos seis octavas de posibilidad vocal cuando lo normal es cuánto? con dos octavas consideramos que una persona tiene su voz entrenada y esta señora tiene seis sí triplica estamos triplicando sobre entrenada pero lo interesante es que esto no lo aprendió en una academia por el momento en el que ella lo hace porque podríamos decir bueno los graves no pero los agudos sí por el momento en que ella lo hace no esto no está aprendido en una academia esto es su escuela de la vida y su facilidad vocal como el jugador de fútbol cuando nace con esa pelota atada que la tiene porque la tiene porque ya viene desde arriba claro que todos tenemos la posibilidad de mover las piernas claro pero es como que viene con algo que ya sabe todos tenemos un instrumento vocal que básicamente y potencialmente escuchen esto ¿no? fíjense que no es un sonido gordo digamos pleno de armónicos pero está la nota clarísimamente puesta entonces bueno esta señora evidentemente en forma espontánea encontró el modo imitando a la naturaleza y demás hierbas de hacer todos esos sonidos desde lo tan grave a lo tan agudo eso también tiene que ver con la expansión de la personalidad ¿no? más más introvertido soy más tímido soy más más para adentro soy menos saco la voz para afuera claro esto es realmente un uso desprejuiciado del sonido ¿podría uno pensar que el hombre y la mujer aprendieron a hablar a través de la naturaleza? ¿a cantar? a hablar y tal vez después a cantar ¿la naturaleza ha sido no sé no lo podría decir sí podría decir que de bueno según Freud por ejemplo la imitación de los pájaros y la necesidad de contacto sexual provocaron comunicación verbal y comunicación musical o sea que en ese sentido digamos y en el sentido del cortejo y de muchas cosas puede ser que hayamos imitado la naturaleza yo creo que ha sido más fortuito la consecución de sonido el aire pasando por la laringe produce sonido si hay un cierto grado de compresión por eso hablábamos de las emociones un cierto grado de compresión de las cuerdas vocales de acercamiento de las cuerdas vocales ante el paso del aire produce un sonido y quizá el hombre mismo se asombró del sonido que producía como se me ocurre que esta misma mujer más allá de lo que puede haber imitado ella no estaba imitando nada es récord digamos récord guines de algo que nadie le enseñó y lo otro es me quedé pensando porque cuando vos y tus colegas empezaron a preguntarse ¿qué pasa? ¿por qué una persona disfónica dijiste? no, yo tenía un paciente disfónico tres en realidad que no podían hacer sonidos normales entre comillas y podían hacer esos sonidos hiperagudos ¿y llegaron a la conclusión de por qué? en parte sí porque el contacto de las cuerdas vocales que se necesita para esos sonidos hiperagudos es mayormente hacia adelante de las cuerdas vocales hacia la comisura anterior y una pequeña porción entonces a veces tenían un hiatus posterior una apertura posterior o un cierre muy débil de cuerdas en la parte posterior y si les conservaba en la comisura anterior conservaban el contacto entonces no podían hacer nada y podían hacer esos sonidos el que sabe sabe no sé cuánto tiempo ¿cómo estamos? tenemos un ratito todavía tenemos un ratito ahí la seguimos la tenemos allí de fondo con estos sonidos canta, canta entonces lo que encontramos después es que sí hay en la literatura musical de toda la época operística sopranos agudísimas pero ese agudo la diferencia que tiene con esto de saber que es un mecanismo más es que ese agudo el que lo tenía lo tenía y el que no lo tenía no lo tenía volviendo a esto lo que llama también la atención de esta mujer es que estos sonidos están hechos en forma bastante libre bastante sencilla bastante como orgánica no da la impresión de ningún sonido que se va a quebrar su voz volviendo entonces a lo que hablábamos de los mongoles si la tenemos a una mujer holandesa que se puso a estudiar esto de los mongoles lo mismo que en algún momento yo decía que nos pusimos a trabajar sobre el tercer registro esta mujer actualmente es contemporánea se puso a estudiar esto escuchen 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 que empieza hay dos melodías y curiosamente decimos hay dos personas cantando no hay una persona cantando cuando habíamos hablado de los mongoles habíamos hablado de un sonido base que al que se le sumaba otro sonido pero nosotros ahora vemos ese sonido base y otro sonido que va cambiando y que no va cambiando de cualquier manera podemos escuchar un poquitito más de la escala que veníamos escuchando eso no es fortuito ella no podría cantar ese sonido base y la cucaracha arriba por decir alguna cosa porque ese orden en el que ella va cantando son los armónicos posibles para cada sonido nosotros cuando tenemos un sonido y tenemos el sonido que produce la laringe que es el sonido básico el sonido fundamental tenemos un orden en que aparecen los armónicos que yo había hablado que aparece primero la octava después aparece la tercera después aparece la quinta de hecho los sonidos que ella puede amplificar de los armónicos son esos sonidos que aparecen ella no podría amplificar cualquier sonido que no estuviera en el espectro del sonido que está cantando entonces cuando escuchamos una escala siempre lo que hace de una manera que le ha llevado mil horas sin duda es además de esa compresión el sonido básico siempre es un sonido con los músculos del cuello comprimidos para poder generar digamos esos armónicos que de alguna manera los va enviando a distintos resonadores eso forma parte de toda la exploración vocal que ha tenido nuestra nuestra sociedad actual que por un lado es bien dicotómica por un lado exacerba la expresión de formas muy primitivas como habíamos hablado la primera vez el rap donde tenemos un sonido roto monótono repetitivo sin digamos sin una elaboración es como ensalzar lo más básico que podría tener la expresión musical pero por otro lado todas las posibilidades tecnológicas actuales hacen que la gente investigue muchísimas cosas sobre la voz actualmente y los investigue desde el laboratorio vocal viendo que puede hacer con un aparatito elaborando y analizando los registros vocales de cada persona y también en cuanto a lo que se puede conseguir con la voz humana en esto que ya mínimamente lo había dicho antes la expansión de la voz humana tiene que ver con la expansión de la conciencia y de las posibilidades cuando a los niñitos se los ataba no se los dejaba mover y se los tenía en una cuna y parecía que recién al año los chicos despertaban de un sueño profundo se hacían estudios de extensión vocal en los niños todos los estudios de extensión vocal hasta el 1900 dan extenciones vocales mínimas en los niños extenciones de una quinta o sea de cinco notas extenciones muy muy pequeñas cuando nosotros decimos un chico a los alaridos tiene un registro que suma bastante en la medida en que la libertad de expresión se ha hecho mayor los sonidos que se pueden grabar y los estudios que se pueden hacer con los niños van viendo un espectro muchísimo mayor de sonidos posibles mientras más puede explorar una persona en sus posibilidades comunicativas seguramente va a ir ampliando su registro y siempre me acuerdo cuando estudiábamos gente que dice ay le tengo miedo a los agudos ese miedo a hacer sonidos agudos no tiene que ver con el instrumento y las posibilidades físicas tiene que ver con un impedimento impedimento con una posibilidad o no mental de escucharse a sí mismo producir ciertos sonidos y sobre todo de escucharse a sí mismo producir ciertos sonidos en una sociedad que esos sonidos no los tiene como naturales hay que salir con un papagayo verde en la cabeza cuando todo el mundo va con un sombrerito muy pipicucu sí entonces más abrimos nuestra cabeza a aceptar muchas posibilidades muchísimos más sonidos vamos a tener más condicionados estemos por el medio y vamos a tener con total respeto el tango en el río de la plata el tango me encanta como todos los que me conocen saben me gusta muchísimo y las mujeres no osan en el tango salir de un registro muy grave y muy escueto salvo en los comienzos donde podemos tener una libertad la marca que investiga sonidos que ahora diríamos horror eso para el tango no y el tango se fue encasillando en la zona grave al punto que durante muchísimos años nadie podía cantar un tango haciendo un pasaje si no era en lo que se llama voz de pecho o primer registro nadie osaba hacer un tango un poco más agudo en este momento hay chicas y mujeres aquí mismo en Rosario que tienen sonoridades muy bellas y yo pienso Noelia Moncada una chica que tiene una expresión maravillosa en el tango y sin embargo ella canta tango utilizando su voz de cabeza también es como si nos diéramos permisos culturales para utilizar la voz y ya no estoy hablando de estilo no este estilo es así que el estilo sea como quiera y yo lo respeto a la hora de cantar pero hay toda una cuestión social que nos lleva si queremos ser pasar desapercibido socialmente cantar un tango grave quedate allí siempre para transgredir eso la persona tiene que tener algo en su espíritu en su ánimo en su carácter que le permita transgredirlo creo que cuando nos vayamos sintiendo personal y socialmente mucho más libres en muchos aspectos la música va a tomar y a fluir digamos con muchísimas sonoridades y eso sí tengo un minuto más pasó mucho con los hombres si nosotros hablamos de 1950 más o menos el ideal de voz masculino era en la ópera el tenor de una voz importante muy sexuada si diría que imprimía esa cosa muy varonil dentro de la fuerza no del agudo era una voz aguda pero que imprimía una fuerza varonil importante y en la música popular el barítono la voz grave y seductora el que cantaba boleros con su voz grave el que cantaba tangos al estilo Julio Sosa sí pero van pasando los años y con estos cambios que se producen en la sociedad y sobre todo en las cuestiones de género empezamos a ver que la voz apetecible de los varones empieza a ser la voz aguda pero no la voz aguda entre comillas y riéndome viril del tenor sino una voz aflautada una voz en falsete una voz feminizada como el rock con voces bellas pero digamos que salían totalmente de la norma pienso aquí el que tiene suficientes años billís esos esos tenores que eran que vos no sabes si son mujeres o varones y por otra parte un agravamiento enorme en la voz de la mujer donde todos los extremos se juntan tenemos una sociedad actual donde hay muchos menos límites entre la voz de una mujer y de un hombre y a veces no sabes quién está cantando y eso ya la naturaleza lo había hecho hace muchísimos años porque cuando son niños niños y niñas tienen una voz similar el registro de los niños y niñas corresponde en su gran mayoría al registro de soprano femenino y vos no sabes si está cantando un niñito o una niñita y cuando la vida termina llega un momento en que no sabes si está hablando un señor o una señora esa voz pero y mijito si usted me dijo que tan digamos tan escuchada en algunos sketch y demás es sencillamente una voz que vuelve de alguna manera a ser una voz asexuada vuelve a ser una voz en la que no identificamos si es un hombre o una mujer en estos casos tanto el del niño como del anciano por motivos hormonales básicamente pero en todo lo intermedio por motivos socioculturales y por las apetencias de cambio que tiene que tienen los seres humanos y de romper algunos límites que maravilla le quiero recordar porque estamos en la radio de la UNR que Graciela fue profesora acá en la UNR en mucho tiempo si unos 7 años 7 años digo porque que maravilloso los alumnos de los profesores que tienen que maravilloso gracias gracias a ustedes que tengan un hermoso sábado igualmente Radio Universidad 103.3